Motor Press Auto es a bordo del nuevo Volkswagen Tiguan, este SUV que se reinventó completamente para esta nueva generación como es en imágenes y a mis espaldas, se trata de un SUV que está un poco más alargado, es un poco más grande en cuanto a sus cuotas sobre todo porque incorpora una tercera fila de asientos que está aquí atrás, detrás justamente del parante C recordemos que antes era un SUV light de alguna manera y ahora se transformó en un 4x4 con 3 filas de asientos, tracción integral por supuesto y un motor de 2 litros con 220 caballos del cual vamos a hablar en breve antes te cuento que estamos manejando la variante Highline, es decir, tope de gama con full equipamiento tanto de confort como de seguridad destacamos 6 Zervax ESP, control de tracción y estabilidad justamente, tracción integral con diferentes modos y algunos detalles interesantes como por ejemplo todo un sistema de cámaras que nos muestra que sucede alrededor del vehículo mientras estacionamos y en el peor de los casos tenemos un Park Assist que lo que hace es estacionar básicamente solo al vehículo tiene prestaciones bastante interesantes para ser un vehículo de este porte, hablamos de 7,4 segundos para el 0 a 100 tiene una cifra muy interesante, insistimos, y por el lado de los consumos también se maneja en cifras en el torno de los 8, 10 y 12 litros circulando a 100, a 130 y en el ciclo urbano esta variante se comercializa a 1.132.000 pesos, recordemos que está ubicada en el tope de la gama, el tope del escalafón de toda esta gama T1 y vamos a mencionar 3 cosas que nos gustaron en primer lugar el equipamiento tanto de confort como de seguridad es muy bueno, insistimos que es la variante de tope de gama así que creemos que está a la altura de las circunstancias en segundo lugar la calidad, siempre decimos que la industria mexicana es buena, que ofrece productos cada vez mejor hechos y esta T1 no es la excepción y en tercer lugar algo que no solemos destacar o que no solemos poner como uno de los puntos a favor pero que realmente nos sorprendió en cuanto a las mediciones, es su frenado, su capacidad registró 33,9 metros para frenar de 100 a 0 una cifra realmente emparejada incluso con algún super deportivo que hemos probado en los últimos tiempos así que por ese lado la T1 está muy pero muy bien entre los puntos mejorables lo primero que notamos es su auxilio de tipo temporal algo que siempre destacamos y que también en esta oportunidad vamos a destacar aún más ya que se trata de un 4x4 así que eventualmente si tenemos algún pinchazo el auxilio de tipo temporal va a ser realmente un inconveniente en segundo lugar también vamos a mencionar el espacio en la tercera fila de asientos si bien sabemos que está orientada a brindar una solución para quienes buscan más plazas creemos que el espacio siempre podría ser mejor y por último en cuanto a lo técnico o en cuanto a las cifras que hemos registrado el consumo urbano de casi 12 litros cada 100 kilómetros creemos que podría ser algo menor así que por ese lado podría ser también mejorable por el lado del comportamiento debemos decir que es un SUV bastante equilibrado que está en punto justo entre brindar confort y también brindar sensaciones o no ser tan rolador debido a su elevado centro de gravedad y también vale recordar que al ser mexicano la configuración hace que esté más cerca a nuestra configuración nuestro seteo regional que a un SUV importado por ejemplo de Europa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!